Hola y bienvenidos. En el día de hoy nos encontramos en el hermoso, hermoso municipio de Suárez, Tolima. Un municipio muy amplio, muy espacioso, con un parque muy bonito, con una iglesia también muy acogedora, con unas calles muy adornadas y muy cerca encontramos el malecón turístico de Suárez. Esta es la iglesia de Suárez, como pueden apreciar en las imágenes, este es un recorrido por este municipio. Bueno, ahora sí estamos mostrando las imágenes del malecón turístico. Aquí en este sitio corre una brisa muy agradable, un panorama muy bonito también, se aprecia el río Magdalena. Es un lugar muy placentero para relajarse, para meditar, es un sitio también con una energía muy bonita. Este municipio queda muy cerca al Espinal, entonces los invito para que vengan y conozcan este bello municipio, donde encontrarán también, aparte del malecón turístico, el balneario Batatas, que es una quebrada. Pueden ir muy cerca también del pueblo. También encuentran Cascadas y Saltos y Caracoles, un sitio que se llama así, Cascadas, Saltos y Caracoles, que queda a tan solo 9 kilómetros del municipio, y también hay ruinas indígenas para ir a visitar. Próximamente les estaré haciendo un video del balneario Batatas y de las ruinas indígenas. Este municipio se llama Suárez en homenaje a Marco Fidel Suárez, y queda a orillas del río Magdalena, en la zona oriental del departamento del Tolima. Es un municipio agrícola, ganadero, y también se maneja mucho la pesca, ya que queda a orillas del río Magdalena. Bueno, los dejo con esta hermosa vista. Espero que se suscriban al canal, le den like, compartan y me sigan apoyando para crecer cada día más en este proyecto. Bueno, entonces este es un recorrido de este municipio, y los dejo con esta hermosa vista. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Nos vemos en una siguiente entrega desde otro sitio del territorio nacional. Bueno, hasta luego y muchas gracias.